El gobierno deberá orientar su estrategia económica para justificar la caída del Producto Interno Bruto y la estabilidad macroeconómica de la nación, según la diputada Azucena Castillo. Debe ser difícil para un ministro de Hacienda tratar de acomodar todo lo que se necesita para demostrar unas cifras más o menos que den un déficit después cuando la cooperación se está reduciendo y las donaciones también están escaseando, sacar un déficit sostenible. Y lo más impactante de lo que estamos viviendo ahora es que mientras el gobierno está optimista en que vamos a tener un menos 3.5% de reducción en el crecimiento del PIB, vemos que se contrasta con esa reforma que se hizo. ¿Por qué esa reforma no vino a ayudar a producir más? Simplemente porque la situación no está en el acomodo económico, no hay que buscarle solución económica cuando la economía solamente está siendo víctima de la desconfianza y de la incredibilidad que hay acá que no se resuelve. Se mostró preocupada por los castigos del gobierno a las alcaldías opositoras con el recorte a las transferencias municipales. Y vemos nosotros preocupados como es que las transferencias afectan muchísimo a las alcaldías, o sea, estás más bien contraviniendo tu predicado que pone que las familias y las comunidades son tu prioridad y ahí se les está cortando terriblemente un 60% a las transferencias de las alcaldías y con un sesgo político donde ves que ese 60% no es un estándar para todos, sino que hay como un 52% de recorte en promedio para las alcaldías sandinistas, mientras que a la oposición se les castiga con más del 65%. Y en promedio, porque cuando ves alcaldías muy, muy sensibles, como por ejemplo el Tortuguero, que es una alcaldía muy pobre y se necesita atender el muy de los bueyes, entonces se les recorta más del 70%, específicamente a la alcaldía, al municipio del Tortuguero se les recorta el 77%, o sea, lo que les está dando es como para pagar el salario al alcalde y en muchos casos las alcaldías no van a poder ni pagar sus gastos corrientes. Marcos Medina, Noticias 12.